¿Qué se siente cuando un amor se va? Estas fueron las palabras del ex ferrocarrilero Francisco Silva alias La Sota, quien mencionó que es un sentimiento de tristeza mezclado con nostalgia ver el movimiento de la antigua máquina de vapor ubicada en la Alameda Juan Sarabia, la cual tenía más de 45 años en ese sitio, proceso del cual él formó parte en el lejano 1967. Bueno, la colocamos ahí, la bajamos por aquel lado de la torre a pura barra y le dimos vuelta y la subimos. Éramos varios, eran puros peones de vía y con gatos y camas de durmiente y allí la subimos. Para el señor Francisco, quien durante el proceso estuvo muy atento y con un nudo en la garganta, este movimiento representa un cambio en la historia de los ferrocarrileros. Pero me da gusto que Dios me dio licencia de subirla y de bajarla. Es un recuerdo que nadie en el mundo me va a quitar ya eso. En un complicado proceso en el cual intervinieron ingenieros, operadores de grúas, trabajadores del sindicato ferrocarrilero, y se tuvo que calcular de manera precisa cada uno de los movimientos para levantar la máquina de 175 toneladas. El proceso de movimiento de la pesada máquina inició a las 8.45 de la mañana. En un lapso de aproximadamente 10 minutos, la grúa de 500 toneladas levantó la locomotora de su antigua ubicación y siguió con una maniobra de los ferrocarrileros para sentarla pausadamente en la vía. Mientras decenas de potosinos miraban sorprendidos esta maniobra, algunos tomaban fotografías, otros videos, pero en la mayoría parecían caras de sorpresa, mezcladas con nostalgia. Se siente bonito el cambio, el cambio siempre aquí estaba muy abandonado, estaba muy solo ahí, empezaron a quitarle muchas cosas que tenía. Por eso ahorita, pues ya como va a estar acá encerrado, ya va a estar un poco mejor. Era un lugar que tenía muy bonito, ¿verdad? Pero los balandrines la despojaron de muchas partes vitales y era preferentemente que estuviera resguardada dentro del museo. Para el director del Museo del Ferrocarril, el hacerse cargo de esta máquina, que está llena de historia, es una oportunidad de ampliar el acervo y mostrar de una manera más digna a la locomotora modelo 280 que fue fabricada en Filadelfia en 1920 y que dejó de ser usada en 1945 en San Luis Potosí con el número 1182 de Ferrocarriles Nacionales de México. Tendrá la posibilidad de ser un elemento resguardado, renovado, revitalizado en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de lo que simboliza para la evolución del transporte en México. El encargado de este museo aseguró que hubo muchas críticas en relación al movimiento de la locomotora, pero indicó la gente podrá seguir en contacto con este elemento de la historia de la ciudad. Va a seguir siendo un elemento público, va a estar en la explanada del museo y seguirá todo el mundo teniendo la oportunidad de visitarla, de venir a retratarse en ella, pero sobre todo que tengan una ficha técnica. El director de proyectos y licitación de obras públicas del Ayuntamiento Capitalino mencionó que derivado del movimiento de la máquina de vapor, este espacio servirá para darle más viabilidad a los transeúntes. Se mantiene en la misma viabilidad, tenemos tres carriles perfectamente bien en el perímetro interno y tres en el externo, pero ahora sí ya organizados y diseñados con la señalética necesaria. El tráfico petonal en la Alameda es importantísimo y era algo que se vea descuidado y con los pasos petonales que vamos a dejar semaforizados en todo el perímetro de la Alameda va a poder la gente circular de manera eficiente. Los trabajos de colocación de la máquina de vapor duraron aproximadamente siete horas y media. En unos días comenzarán las acciones de remozamiento para rendirle homenaje a uno de los emblemas más importantes de la historia del transporte en México y en donde San Luis Potosí fue un punto neurálgico. La mítica locomotora 1182 seguirá siendo testiga de lo que el viento se llevó. Enrique Pintor, Noticieros Televisa